Buenas tardes a todos Soy Nicolás Martínez, represento las marcas de Tequila y Charro, Antigua Cruz Estamos haciendo una atenta invitación para que nos acompañen al cuarto festival de Tequila Que va a ser muy bonito, ojalá y nos puedan acompañar para representar nuestra bebida mexicana Muchas gracias a todos y allí los esperamos Gracias a todos